el rebor bauer sería la razón porque los doyers no pudieron retener a cherser ni a cory seager somos mlb deportes sean bienvenidos a nuestro canal les invitamos a activar la campanita de notificaciones para que no se pierda ninguna de nuestras informaciones déjanos tu like o tu comentario y comparte nuestro contenido sean bienvenidos los doyers junto a los padres fueron los únicos dos equipos que sus nóminas superaron el impuesto al lujo en 2021 a pesar de la gran inversión de ambos equipos de la costa oeste de california ninguno pudo estar en la serie mundial en la serie mundial representando a la liga nacional en el caso de los doyers uno de sus jugadores recibió 40 millones de dólares sin siquiera participar el año completo estamos hablando de trevor bauer antes de que la directiva de los ángeles firmara a bauer por tres temporadas a cambio de 102 millones de dólares nunca se habrían imaginado que a corto plazo sería uno de los peores fracasos de su historia pues el polémico serpentinero se vio envuelto en un escándalo de agresión sexual contra una dama por lo que fue puesto bajo licencia administrativa y suspendido desde principios de julio hasta lo que restaba de la campaña el mal comportamiento de bauer no sólo afectó en las aspiraciones de su club para defender el título de campeón sino que también pudo haber sido un factor determinante para que los doyers no hayan sido agresivos tratando de retener a su jugador franquicia cory sieger ni a max scherzer ambos agentes libres una vez que terminó el torneo pasado aunque mucho se rumoró que la directiva angelina iba a intentar convencerlos de firmar una extensión finalmente no hubo acuerdo y fueron los rangers y los meds quienes aprovecharon la flexibilidad económica y sin pensarlo dos veces les ofrecieron el dinero que pedían antes del cierre patronal de mlb de esta manera los soyers se quedaron con las manos vacías sin dos de sus elementos más importantes y lo peor del caso es que en este 2022 deberán pagarle otros 45 millones a bauer aún y cuando su caso legal continúa sin resolverse en los tribunales californianos hasta el momento no se sabe si a bauer se le autorizará lanzar o si continuará en la congeladora bajo licencia no obstante la incertidumbre de su futuro y su contrato millonario siguen corriendo esta pudo haber sido la razón por la cual los por la cual los doyers se ataron de manos en lo que va del mercado de contrataciones somos mlb deportes gracias por haber llegado hasta aquí y haberte suscrito a nuestro canal ahora te invitamos a activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguna de nuestras informaciones anímate y déjanos tu like o tu comentario y ayúdanos compartiendo nuestro contenido gracias por estar aquí y bye bye